Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, y el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a los mexicanos ganadores del Oscar. En su cuenta de Twitter publicó el Oscar como mejor director Alfonso Cuarón, es resultado de su talento, esfuerzo y visión. Extraordinario trabajo, felicidades. También escribió felicidades a Lupita Nyongo, mexicana de nacimiento, por la fuerza interpretativa que la ha hecho ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto. Y el mandatario también felicitó, por supuesto, a nuestro Emanuel Lubewski, que ganó en la categoría de Mejor Fotografía y escribió el lenguaje fotográfico de Emanuel Lubewski en Gravity. Es una gran aparición al cine universal, felicidades por el Oscar. Pues esto es lo que escribió nuestro presidente y por supuesto a todos nosotros felices de la vida. Recite nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!